¡Hey! ¿Quién tal gente de YouTube? Mi nombre es Irene. Oye, 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 tranquila, si eso es mío, ¿o qué? ¿Qué onda con aquí estás jugando? ¿Qué? ¿Cómo? Tranquila que eso es mi canal, ¿eh? Sí, mira, no lo meto, no lo meto contigo. Bueno, amigos, empecemos otra vez. No sé qué pasa, ahora sí que te van a comer, la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Irene. Nos encontramos a 23 kilómetros del estado de Campeche, en la Reserva Ecológica de Ixhalorchán, que significa Ojo de Agua. Acompáñame a esta pequeña aventura. Próxima estación, Irene Alonso. Próxima estación, Irene Alonso. Buenas tardes. ¿Cómo están los precios? Ah, bueno, miren, los precios están en 40 pesos, personas adultas, y niños en 30 pesos, de 4 a 11 años. Y a partir de, después de los 11 años se le cobra como adulto. Sí, tenemos lo que es la renta de las palapas, la palapa le cuestan 150, y le incluye una mesa con 4 sillas. Sí, sí. O si nada más quiere la mesa y las sillas, le hacemos 50 pesos. Y si solamente queremos como que entra así a grabar, entrar, a comenzar el recorrido. ¿A grabar? Media hora de estar negociando después. ¿Sabes? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este recorrido. La verdad que para mí estuvo increíble. Se los recomiendo muchísimo. Así que ahorita a continuación, aquí a un lado, la verdad que no sé dónde voy a salir. Van a salir los precios de cada actividad que aquí se pueden realizar para que se animen a venir. La verdad que se los recomiendo. Es una experiencia increíble. Están todos invitados al parque ecoturístico de Chalor Channel.